El 8 de agosto, tras el cambio de bando por parte de la artillería que apoyaba a los cantonalistas, acabaron disolviendo el comité, tras lo cual los cónsules extranjeros de Francia, Inglaterra, Prusia y Suecia, Italia y Portugal se hicieron cargo del mando de la ciudad a la espera de la llegada de las tropas gubernamentales. El 8 de agosto, el general Pavia disolvió el cantón y ante la búsqueda de responsables, salvo sea, se declaró como único culpable de lo ocurrido y fue condenado por un consejo de guerra a 20 años de presidio. El mismo día 19 de julio fue proclamado el cantón de Tarifa, en Cádiz. El día 21 ocupó la isla de Palomas, abandonada por el ejército, y confiscaron las armas que contenían los guardacostas con base en Tarifa. El experimento tendría su fin el 6 de agosto, cuando fue efectivo el desarme del Batallón de Voluntarios de la República en Tarifa. Y también el 19 de julio era proclamado el cantón de Torrevieja, en Alicante, que sobreviviría hasta el día 25 del mismo mes, seis días. El movimiento cantonalista tuvo en Torrevieja un antecedente, cuando el 13 de febrero, tras la abdicación de Amadeo de Saboya, y tras haber sido proclamada la República el día 11, militantes del Partido Republicano Federal salieron a la calle con las armas en la mano para reclamar la entrega del ayuntamiento, proclamando una junta revolucionaria. La broma duró hasta el día 16, cuando era disuelta la junta, una de cuyas componentes acabaría ciñendo la presidencia del cantón el 19 de julio. Una mujer, Concha Boracino. Entretanto, la flota cantonal realizaba expediciones de manifiesto cariz pirático. La expedición de la victoria a Alicante el día 20 de julio pasó por Torrevieja, donde se constituyó el ayuntamiento como junta revolucionaria adscrita al cantón murciano, al saberse que un ejército confiado a Martínez Campos marchaba sobre Valencia. Dos días más tarde, el día 22, el vapor vigilante transportó al ciudadano Gálvez a Torrevieja, quien en acto público proclamó lo siguiente. Se ha hecho la revolución más gloriosa que se conocía en España. Y, por lo tanto, semos independientes, porque ahora el gobierno está bajo su dominio. Pero el día 23 fueron declarados piratas por el gobierno español los buques cartageneros y, teniendo esta noticia, el almirante Werner, de la Armada Prusiana, interceptó el vigilante y lo condujo a Gibraltar, tomando prisionera a la tripulación. Y, como consecuencia, el general Contreras manifestó al cónsul de Grecia, hermano del cónsul de Prusia, que si Prusia se permitía detener a una autoridad del cantón, este se encontraba en el perfecto derecho de declarar la guerra a Prusia. Finalmente, los prusianos pusieron en libertad a los marinos apresados, pero este hecho significó que el cantón de Torrevieja se autodisolviese, no volviendo a saberse nada de Concha Boracino. También el 19 de julio fue proclamado al cantón de Almanza, en Albacete, propiciado por el batallón de cazadores Mendigorría, pero el general Mardírez Campos hizo acto de presencia en Almanza el día 11 de agosto sin que nadie opusiera resistencia. El gallinero estaba francamente alborotado. El 20 de julio se sublevaba Sevilla y Castellón, Granada y Ávila. El día 21 se sublevaba Salamanca y el 22 se levantaron los cantones en Jaén, Andújar, Tarifa y Algeciras. El mismo día 20 la República de Granada declaró la guerra a la República de Jaén, mientras la República de Jumilla, de cuyo nacimiento y supervivencia no hemos podido localizar ninguna referencia, amenazaba a la de Murcia. En el manifiesto jumillano se proclamaba La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y sobre todo con la nación murciana, su vecina. Pero si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer la autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá, como los héroes del 2 de mayo, y triunfará en la demanda resuelta completamente a llegar en sus justísimos desquites hasta Murcia y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra. Al frente del Cantón de Castellón estaba el diputado Francisco González Cerma, que contaba con unos 3.000 voluntarios, el 15% de la población, siendo alcalde Vicente Ruiz Vila, que hoy, hoy, en 2022, cuenta con una calle en Castellón. Cortaron las comunicaciones con el Cantón de Valencia por considerarlo rival. A pesar de lo cual, cinco días después, y cuando hacía acto de presencia el brigadier Villacampa, González Cerma huyó a Valencia. Por su parte, en Alicante, fue el 20 de julio un día de gran agitación ante la noticia de la próxima arribada de la flota cantonalista cartagenera. El Ayuntamiento de Alicante, conocedor de la expedición, resolvió que las pocas fuerzas del ejército que quedaban abandonaran la ciudad. El mismo 22 de julio, la armada cantonalista al mando del militar progresista Gálvez, Antónete, para los amigos, y a la sazón presidente de Cartagena, llegaba a Alicante con la armada y con 500 hombres del batallón de cazadores de Mendigorría. Cuando fondeó, Antónete Gálvez fue recibido por las autoridades de Alicante, ante las que expuso el motivo de su visita, que no era otro que recaudar 15 o 20.000 duros, lo que soliviantó a la población. Finalmente, Antónete Gálvez retornaría a Cartagena con el remolcador en el que había huido el ministro de Marina y con 8.000 duros, objetivos conseguidos tras bombardear el puerto de Alicante. Pero la opereta hizo que los cantonalistas se viesen obligados a arriar la bandera roja y a izar la bandera española cuando, habiéndose cruzado con la corbeta prusiana Federico Carlos, observaron que ésta hacía zafarrancho de combate. El miércoles 23, repuesto nuevamente el alcalde Anacleto Rodríguez, se dirigió a la población, aclarando que se había actuado de la forma conocida para conservar el orden. Posteriormente regresaron las tropas y dejó de existir el cantón. Por su parte, el cantón castellano seguía la línea marcada y se unía a la juerga. Pero si el día 20 de julio destaca Ávila, el 21 le tocaba a Despeñaperros, donde la pequeña burguesía urbana andaluza dio luz al manifiesto de los federales de Andalucía, en el que se culminaba a la creación de los estados confederados. En medio de este batiburrillo, el nuevo gobierno de Castelar recurrió a los militares monárquicos como Martínez Campos o radicales como Pavía, a quienes nombró respectivamente capitanes generales de Valencia y de Andalucía, las regiones donde se había centrado el conflicto para que actuasen con mano dura. Pavía reunió un ejército de unos 3.000 hombres con los que redujo a los desorganizados cantones andaluces. Córdoba, Sevilla y Cádiz cayeron fácilmente, mientras otros cantones como Málaga resistieron algún tiempo más. Cartagena, que resistiría hasta enero del año siguiente, sería un caso aparte. Las acciones del gobierno empezaban a hacerse sentir de forma tímida. Así, por decreto del día 20 de julio, declaraba piratas a todos los navíos del Departamento Marítimo de Cartagena, mientras, por su parte, la Junta de Salvación Pública de Cartagena dio su categórica respuesta el 22 del mismo mes, dos días después, declarando traidores a la República Federal y a la Nación Española al Poder Central. Tan tímidas eran las acciones gubernamentales que, el mismo día del decreto declarando piratas a los cantonalistas cartageneros, se constituyó el Cantón de Granada, que sería longevo. Duraría nada menos que 23 días. Voluntarios republicanos y carabineros mantuvieron un enfrentamiento armado en el que se produjeron numerosas víctimas, siendo reducidos los carabineros. Eufóricos con la victoria, los voluntarios ocuparon la fábrica de pólvora del Fargue y el cuartel de la Guardia Civil. Y el mismo 20 de julio de 1973, ocuparon el gobierno civil y obligaron al gobernador a dejar el poder en manos de una junta revolucionaria. Acto seguido, el gobierno del Cantón declaró la guerra a la República de Jaén por un desacuerdo en asunto de fronteras entre sus respectivas naciones. El 12 de agosto, Pavía entraba a caballo en Granada. Dos días después de constituirse el Cantón de Granada, el 22 de julio, se constituyeron los cantones de Bailén, en Jaén y de Béjar, en Salamanca. El mismo día 22 de julio, se constituyó en Algeciras un comité de salud pública que suprimió impuestos y formó un batallón de voluntarios. En el 8 de agosto, el general Pavía disolvió el batallón y el comité, cuyos miembros huyeron, ¿dónde? A Gibraltar. También el día 22 de julio, se proclamó el Cantón de Jaén, del que se desconoce la fecha de su extinción, y el de Málaga, a cuyo frente se encontraba el gobernador civil que pidió la unión más completa, la fraternidad, entre todos los ciudadanos. Todo anunciaba el fin del Cantón, cuando tras acabar con los cantones de Cádiz, Córdoba y Granada, Manuel Pavía hizo acto de presencia en Málaga el 13 de agosto, pero se encontró con una comunicación del gobierno, transmitida por el gobernador civil, ordenándole que no se dirigiera a la ciudad, a lo que Pavía respondió. Según el relato de Pavía, cuando recibió la orden de no atacar el Cantón de Málaga, presentó la dimisión en nombre del honor y la honra del ejército y la mía propia, decía. Pero el gobierno no le admitió la dimisión. En el transcurso de esa discusión con el presidente Salmerón, Pavía acabó con una sublevación en Écija, aplicando severos castigos a los sublevados. Esta situación, unida a la negativa para firmar unas sentencias de muerte, provocó la dimisión del presidente del gobierno, Nicolás Salmerón, el 6 de septiembre, al tiempo que situó al Cantón de Málaga como el segundo de mayor duración, dos meses menos dos días, después del de Cartagena. Pero, en el transcurso de esas peleas de gallos, el 30 de agosto, las fragatas Almanza y Victoria se presentaron ante la ciudad amenazando con el bombardeo si no se plegaban a sus exigencias. El bombardeo no se llevó a efecto gracias a la intervención del buque prusiano Federico Carlos, que se quedó como rehén a Contreras en garantía del cumplimiento de la orden de no bombardear Málaga. Mientras en Cartagena se organizaban tropas voluntarias con ánimo de ir a rescatarlo. También el 22 de julio se proclamaba el Cantón de Motril, en Granada, que tendría una duración de tres días. Se convocó un cabildo bajo la presidencia del cuarto teniente de alcalde, Juan Montero Bonachera, en el que solo había un punto a tratar referido a la imposibilidad del ayuntamiento de contener a la gente que exigía la proclamación del cantón. Situación que duraría tres días. Pues el día 25, Ruperto Vidaurreta volvió a instaurar el ayuntamiento y procedió a encarcelar a los líderes cantonalistas. El 23 de julio, y contagiado por los sucesos acaecidos en la vecina población de Motril, Gualchos, un pobrecito de Granada, declaraba su comité de salud pública, cuya fecha de resolución desconocemos. También en Salamanca, el diputado Pedro Martín Benito, el 24 de julio, tras tomar los puntos estratégicos de la ciudad, las puertas de la muralla y los altos de la catedral, depusieron al gobernador y dieron el poder a la Junta Provisional del Cantón. El Cantón desapareció dos días más tarde. El día 26. Entre los cantones más tardíos se encuentra el de Orihuela, en Alicante, que fue proclamado el día 30 de julio y no he podido localizar la fecha de su disolución. Igual duró horas. Desde Cartagena se apoyaba la constitución de otros cantones, como el de Lorca, donde acudió el flamante capitán general Antonio Gálvez a apoyarlo, pero el día 1 de agosto destituyeron la Junta de Salvación. Y pocos días antes, la Ilustración Española y Americana, de 24 de julio, decía, en estos últimos días, el país ha hecho rápidos progresos por el camino de la anarquía y el gobierno del señor Pi y Margay nos ha proporcionado la suma máxima de felicidades políticas y sociales. El 26 de julio quedó restaurado el poder del gobierno en Cádiz y casi al mismo tiempo fueron sometidas Murcia y Valencia. En Andalucía quedaba vigente todavía el cantón de Málaga y el de Granada. ¿Y qué hacían las potencias extranjeras? No iba mal para ellas el conflicto español, haciendo que las bolsas europeas ganasen puntos. Tengamos en cuenta que las bolsas europeas perdían puntos cuando Inglaterra se disponía a salir de la zona euro hace unos años. Comparemos. Además, y aunque las potencias europeas permanecían militarmente expectantes ante los sucesos, el comandante de la fragata prusiana Federico Carlos, atendiendo al decreto del gobierno central de la República, ajustado al derecho internacional que declaraba piratas a los buques al servicio del cantón, procedió a apresar el día 27 a la fragata vigilante, tras la expedición que había llevado a cabo sobre Torrevieja. Pero esta acción no fue realizada con el consentimiento del gobierno prusiano, por lo que finalmente fue devuelta al cantón, llevando a bordo al capitán general Tonete Galvez, que fue recibido en olor de multitudes. Naturalmente, esa situación daba alas a los cantonalistas que llevaban a efecto su actividad de piratería con plena impunidad y ateniéndose a la misma, el 29 de julio, las fragatas Victoria y Almanza fondearon en las aguas de Almería, conminando a la población a entregar 100.000 duros, el tabaco existente y exigiendo la evacuación de las tropas. La ciudad sería bombardeada el día 30 por orden de Contreras por espacio de una hora y todo a la vista de embarcaciones de guerra británicas y prusianas. El 30, día 30 de julio, el día siguiente de lo acadecido ahí, y mientras era atacada Almería por las fragatas cartageneras, Galvez y Pernas hacían una incursión terrestre en Orihuela con una fuerza de mil hombres, hicieron batirse en retirada a los defensores hasta que, llegando a la población, se retiraron los atacantes tras recaudar 16.000 duros. Nos vamos dando cuenta de que parecía que lo único que iban buscando era dinero. El 31 de julio se envía un telegrama desde Motril a Málaga con el siguiente texto. Fragata, Almanza y Victoria en este puerto, subido comisión a las casas consistoriales donde continúa, exigen a las dos fábricas azucareras 7 o 10.000 duros, todo el tabaco que haya en la administración y los fondos del gobierno. Ante este hecho, el cantón de Granada se ofreció a Motril para que no le entregaran nada, asegurando que el cantón granadino declararía la guerra al cantón cartagenero. Conteras, al final, se fue con 8.000 duros y el tabaco. El 3 de agosto, las fragatas Almanza y Victoria entraron en Cartagena sin bandera y custodiadas por tres buques, un inglés, un prusiano y un francés. Fueron apresadas después de haber bombardeado Málaga y Almería, llevando como rehén al ciudadano con trenes. El 4 de agosto, las fragatas Numancia y Méndez Núñez llevaron anclas con una tripulación democráticamente elegida que hizo varar las naves a poca distancia. El destino que llevaban ambas embarcaciones era enfrentarse al navío prusiano Federico Carlos. El cantón había declarado la guerra a Prusia el día 3. Finalmente, para recuperar la victoria y la Almanza, que eran abandonadas por los prusianos, desde Alicante enviaron tripulaciones que las pondrían bajo las órdenes del gobierno, pero la operación se demoró hasta el día 9. También el gobierno cantonal envió una comisión para tratar del asunto. El almirante alemán anunció que entregaría los barcos a los ingleses que las dirigirían a Gibraltar. Mientras tanto, las acciones terrestres se concretaron en que el 8 de agosto una columna de 2.000 hombres comandados por el brigadier Pozas y el coronel Pernas se desplazaron en ferrocarril con destino a Albacete, donde se enfrentarían con una columna de la República al mando del general Salcedo que los disolvería fácilmente el día a día. Estos estrambóticos sucesos tenían también reflejo en el seno del propio cantón de Cartagena. Ya en esos momentos de primeros de agosto comenzaban las rencillas dentro del gobierno cantonal al tiempo que la escasez de artículos y la carestía de la vida llevaban sentido contrario. Además, se anunciaba algo que era ilógico no se hubiese producido un mes antes. Se estaba produciendo un ataque de las fuerzas gubernamentales, algo sumamente extraño. Al calor de los acontecimientos de Cartagena, el fuego aparecía por todas partes. Se hacen proclamas cantonalistas en Salamanca y en Beja y se frustra otra en Valladolid. El 8 de agosto se aprueban las bases del Pacto Federal Castellano, cuya redacción había sido formulada el 13 de junio del 69 que quedarán suspendidas por la acción de Castelar que suprimió las garantías constitucionales. Bien, enchidos de confianza no tanto por lo que sucedía en el resto de España como por sus particulares éxitos, el 9 de agosto Contreras condujo una columna de 2.000 hombres a enfrentarse a las fuerzas gubernamentales comandadas por el general Martínez Campos ante las que sucumbió en batalla ocurrida el día 10 en Chinchilla Albacete lo que ocasionó el inicio del asedio a Cartagena que comenzaba a sufrir una epidemia de enfermedades venéreas y las gentes comenzaban a vivir de la caridad pero los políticos en su mundo aparte atendían otras cuestiones ya que la situación según venían diciendo era de normalidad Finalmente Salmerón acabaría dimitiendo al negarse a firmar unas penas de muerte contra los revolucionarios y el 7 de septiembre fue elegido nuevo presidente del gobierno el catedrático de la Universidad Central Emilio Castelar que suspendió las cortes y gobernó de manera autoritaria concediendo poderes a los jefes militares para mantener el orden público mientras el cantón de Cartagena seguía con su propia marcha así el 29 de agosto Barcia era elegido presidente del cantón mientras la armada hacía una nueva incursión en Águilas donde exigió 20.000 duros además de todo tipo de víveres además hizo rehenes tras cometer graves excesos en la población es necesario recordar que una escuadra inglesa y otra francesa seguían la singladura de la escuadra cantonal tomando parte directa en la concesión de aplazamientos para los ataques la fiesta seguía y el 11 de septiembre partió de Cartagena el vapor Fernando el Católico con 400 hombres de desembarco comandados por Antonio Gálvez Antonete su destino Torrevieja y su objetivo apoderarse de comestibles el 16 de septiembre anclaron frente al puerto de Águilas las fragatas Numancia y Fernando el Católico con transporte de tropas que desembarcaron y ocuparon la población habiendo encontrado tan solo una pequeña resistencia por parte de los carabineros la expedición que como era costumbre estaba custodiada por naves británicas tuvo que comprometerse con estas que los bienes de los extranjeros serían respetados de Águilas se llevaron 3.500 duros y saquearon la población pero no había ninguna víctima inglesa llevándose cantidad ingente de provisiones y también rehenes pues las previsiones alcanzaban los 20.000 duros de recaudación hemos visto una muestra de lo que ocurría a quien no quería secundar el cantón señalaremos también lo que sucedía dentro del propio cantón hasta el 24 de septiembre la unión estaba en poder del cantón de Cartagena y la explotación minera de la unión sufrió las consecuencias se produjo una casi completa paralización de los trajines y funciones y fundiciones entre tanto Arsenio Martínez Campos había llegado a Alicante para dirigir la defensa y el consistorio dimitió de sus cargos al haber rechazado Martínez Campos la mediación de las armadas extranjeras lo que ocasionó un conflicto que acarreó el abandono del propio Martínez Campos que salió de Alicante el día 25 de septiembre siendo sustituido por Francisco Ceballos y mientras las potencias extranjeras imponían su ley ante la inexistencia de autoridad española los cantonalistas continuaban llevando a cabo excursiones piráticas el día 26 hicieron un desembarco en Villajoyosa de donde se llevaron 2.700 reales tabaco papel sellado y sellos de franqueo carneros harina pan y otros alimentos siendo custodiados por una corbeta inglesa mientras el ministro Eleuterio Maison Nave que por cierto también tiene una calle en Alicante hacía acto de presencia en la ciudad para dar ánimos también el 26 de septiembre la armada cantonal custodiada por 13 buques extranjeros 8 ingleses 4 franceses y 1 prusiano amenazaba Alicante surta en el puerto se encontraba una armada británica a la que los cartageneros pidieron permiso para llevar a cabo el bombardeo indicando el brigadier Carreras que tenían previsto abrir fuego contra la ciudad a lo que el británico impuso un plazo de 96 horas para dar comienzo al mismo mientras los comerciantes ingleses protestaban porque se ponían en peligro sus bienes el plazo fue aprovechado por los cartageneros para culminar la rendición de la plaza transcurrido el plazo marcado por los ingleses el día 27 finalmente se produjo el bombardeo que duró 6 horas se lanzaron 186 proyectiles de 300 libras siendo respondidos con 179 cañonazos los alicantinos decían con orgullo que el último cañonazo lo lanzaron ellos en fin la acción dejó 7 muertos y 12 heridos y numerosos edificios dañados tras lo cual la escuadra cantonal marchó a su base bajo la atenta mirada de buques ingleses franceses rusianos e italianos que desatendieron la ley internacional sobre piratería en octubre al no existir voluntarios suficientes para cubrir las necesidades de marinería fueron nutridas con presidiarios con los que continuaron con su tarea de asolar los pueblos vecinos en busca de víveres y todo tipo de botín con la tranquilidad que tenían con la custodia llevada a efecto por las armadas europeas el 12 del 18 de octubre la flota cantonal inició una expedición contra Valencia en su singladura era escoltada por tres buques ingleses uno francés y uno italiano en el camino la impericia marinera de sus dotaciones provocó la colisión de la nave capitana la Numancia que transportaba a todas las jerarquías cantonales con el Fernando el Católico rebautizado como despertador del cantón que acabó yéndose a pique y produciendo una gran mortandad pero no por eso paró la expedición contra Valencia así el 19 de octubre al llegar a Valencia el comodoro inglés exigió un plazo de 96 horas para iniciar el bombardeo tiempo que aprovecharon los cantonales para apoderarse de nueve embarcaciones que navegaban por la zona en las que se apropiaron de 10 millones de reales sin más con ese botín volvieron a Cartagena con total tranquilidad escoltados por las armadas extranjeras finalmente el gobierno tal vez autorizado por esas mismas potencias extranjeras digo tal vez no conozco el dato que ya llevaban un siglo controlando la situación en España inició el 23 de octubre el asedio de Cartagena por mar que fue comedido hasta que el 26 de noviembre se rompieron las hostilidades al tiempo que en Cartagena se desarrollaba la anarquía mientras las autoridades cantonales se dedicaban a perseguir traidores entre los que se encontraba el presidente de la Cruz Roja y el jefe administrativo del hospital de la caridad las incautaciones a la orden del día y con ese ambiente llegó el 14 de diciembre cuando los contendientes se concedieron 24 horas de tregua y la noche buena curiosamente celebrada por quienes ejercían persecución religiosa se encontraba ya cercano el día 2 de enero de suma importancia para los cantonalistas que tenían puestas todas sus expectativas en la apertura de cortes de ese día pero llegado el día Castelar fue derrotado por los votos y acto seguido se produjo el golpe de estado del general Pavía la entrada de las tropas del general Pavía en el congreso de los diputados el 3 de enero de 1874 si no solucionó nada al menos acabó con el alboroto del gallinero al efectuar su entrada en el hemiciclo y ver como los diputados saltaban por las ventanas sorprendido preguntó pero señores ¿por qué saltar por las ventanas cuando pueden salir por la puesta? Pocos días después se produciría la rendición del cantón de Cartagena al serles prometido el día 13 de enero el indulto general y el reingreso en el ejército de los militares sublevados excepto a los que pertenecieron a la junta presidida por Roque Barcia Antoñete se veía perdido por lo que endureció su particular lucha por la supervivencia procediendo a primar las acciones de los presidiarios enrolados en los navíos cantonales y enfrentando a los conspiradores para encarcelar al brigadier Carreras y al coronel Penas con un grupo de oficiales comprometidos en la entrega de la plaza sitial y deteniendo el 11 de enero a los miembros de la junta soberana incluido Roque Barcia mientras la ciudad fue devastada por un intenso bombardeo que destruyó el 70% de los edificios de la ciudad el mismo día de la rendición 12 de enero desmanteladas las defensas el general López Domínguez hizo su entrada en la plaza de Cartagena a la vez que Antoñete fracasado ese mismo día su propósito de recuperar el castillo de Galeras escapó a tiro limpio tomó la nuancia junto a Contreras y toda la plana mayor del ejército cantonal y con más de mil fugitivos a bordo lograron romper el bloqueo de las fragatas Carmen y Victoria poniendo rumbo a Orán donde arribó al día siguiente 1400 cantonalistas fueron deportados a las Marianas ahora quedaba reconducir de algún modo el desastre en febrero de 1874 el Consejo Supremo de la Guerra condenó a cadena perpetua al apóstol del internacionalismo anarquista Fermín Salvochea alcalde de Cádiz desde 1871 como complicado en la insurrección cantonal de aquella plaza anteriormente el Consejo de Guerra Ordinario le había condenado a 20 años de prisión cuando en 1883 fuera indultado no lo aceptaría y poco después lograría evadirse y exiliarse es de reseñar que seis días antes de la rendición del cantón de Cartagena se pronunció el cantón Manchego tres días después de la entrada de Pavia en las Cortes era el 6 de enero de 1874 cuando se produjo el levantamiento del cuerpo de vigilancia de Ciudad Real asaltaron al arcón de donde se retiraron con alimentos y 200 reales y en Porzuna tuvieron un enfrentamiento con la población que les mató dos sublevados el mismo día una partida cantonalista comandada por un oficial del ejército asaltaba la estación de venta de Cárdenas de donde sustrajeron el manipulador del telégrafo el 11 de enero ocho hombres seis de ellos militares de caballería al mando de los cuales estaba el alférez Tomás Guzmán robaron animales y bastimentos en un caserío y sabotearon las infraestructuras del ferrocarril acciones similares se desarrollaron en Manzanares el día 11 de enero otros casos de cantonalismo se produjeron sin que llegasen a tener resonancia entre ellos cabe señalar el de Andújar en Jaén declarado el 22 de julio sin que se conozca cuando se disolvió el de Córdoba declarado el día 23 y desconociendo también cuando fue disuelto y el de Huelva el de Plasencia en Cáceres y el de Loja en Granada de los que nos ha llegado otra no nos ha llegado otra referencia que el de su fugaz e inubicable existencia otra región en pretender la independencia fue Galicia quien solicitó su unión curiosamente con Inglaterra bueno y esta es la relación de del movimiento cantonalista que es que vamos no sé lo que la sensación que habrá causado pero a mí es que me causa una sensación de auténtico fragor y una sucesión continuada de unos hechos que te impiden recapacitar sobre el hecho inmediatamente anterior porque le han sucedido 18 nuevos en brevísimo tiempo no sé no sé la sensación que puede causar a mí me causa esa sensación por mi parte el relato de los acontecimientos ha terminado si si quieres aclarar o ampliar alguna cosa pues es el es el momento o te ha dejado sin palabras como a mí me estás oyendo sí es que no sé si el micrófono se me oye bien es que estoy sin micrófono sí 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 te oye sí sí pues sí podía comentar bueno espera me voy a poner para que se vea a ver ahí pues qué es lo que llaman eso cómo lo llaman un totum revolutum no o sea que era un todo contra todos eso parecía el el camarote de los hermanos mar pero a nivel trasalantio es que yo creo para hacer todo de humor es una serie pero en este caso de humor porque de verdad pero no de humor muy negro por eso pero era gente bien bien hecha para adelante o sea con unos ideales una locura pero eran capaces de hacer cualquier locura les daba igual todo esto pasaba por encima de todo no tienen principios de ningún tipo vamos yo creo que lo hacían también para fastidiar a los aficionados a la historia ah puede ser fastidiarnos porque es que es una sucesión de cosas que de saber por dónde lo piden es que es que lo que tú decías es que una cosa así yo no conozco vamos no sé y menos la época moderna contemporánea algo parecido a eso yo no conozco nada no tengo ninguna referencia que pueda haber sucedido algo similar en ningún sitio del mundo pero qué hay detrás qué ideología es que no lo entiendo porque por ejemplo vale los luteranos eran luteranos ¿no? pero estos qué eran ahí había de todo ¿no? había anarquista de todo anarquista o sea Bakunin en concreto estuvo detrás del la revuelta de Alcoy que fue en definitiva la puerta de entrada directa porque además con una diferencia de días pero si es que aquí la máxima diferencia que hay es de días porque hay en muchas ocasiones la diferencia es de horas o sea es una sucesión tan tan bárbara que bueno es que te pierdes pero bueno no hay sitio donde meter la cuchara pero bueno en principio había un movimiento anarquista pero pero eso es muy bien muy débil yo no creo que en aquella época el movimiento anarquista en España sería muy débil ¿no? hombre a partir de ahí se incrementó luego a partir de ahí se incrementó pero antes sí pero Fanelli estaba aquí como enviado de Bakunin o sea que yo creo que esto fue un campo de experimentación España fue un campo de experimentación por parte yo veo al enemigo en Inglaterra yo veo al enemigo en Inglaterra yo a los ingleses los admiro o sea hay gente que con los mínimos recursos tiene unos resultados o sea hace unas cosas hay una película se llama queimada no sé si la has visto queimada que es de Marlomento bueno pues resulta es como si tratara de las excesiones de Hispanoamérica ¿no? bueno envían a un agente inglés o hay un agente inglés en la isla es una isla hipotética en el siglo X principios XIX que revuelve todo hasta que lo pone todo mal a por hombro o sea apoya a los revolucionarios negros luego está en su contra luego vamos se hacen con la isla pero como quieren y es un agente todo lo mueve todo a poco es que la 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 práctica que está teniendo Inglaterra desde hace como mínimo dos siglos es apoyar eh apoyar dos bandos o tres bandos apoyar a todos los bandos pero de una manera manifiesta por ejemplo las guerras conocidas como carlistas que yo llamo las guerras contra el liberalismo porque me sabe mal llamarlas carlistas eh hay que por cierto aquí se desarrolló también la tercera guerra carlista se desarrolló durante durante este periodo y gracias a que estaban los carlistas el movimiento cantonalista no fue mayor claro porque los carlistas estaban dominando Cataluña entera y los carlistas estaban dando cerca de Cartagena estaban dando dando batalla también entonces gracias a ellos se controló pero es el caso que durante las guerras contra el liberalismo Inglaterra estaba apoyando por un lado a Isabel II de una manera manifiesta con tropas etcétera 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 pero por otro lado estaba apoyando a don Carlos hubo tropas hubo tropas y todo en el bando isabelino si hubo tropas en el bando isabelino hubo tropas pero en el bando carlista lo que había era un aporte de material de guerra extraordinario que se lo cobraban que se lo cobraban o sea no dan puntada sin hilo pero es que hasta el mismo don Carlos estuvo exiliado en Londres y de Londres pasó por tierra por toda Francia disfrazado hasta llegar a España para iniciar la primera guerra carlista y se les escapó yo es que no me lo creo yo tampoco es imposible es imposible o sea y luego bueno intentaron asesinarnos no sé cuantísimas veces a Cabrera y al final lo abdujeron al final abdujeron a Cabrera pero una vez que había perdido ya o sea sí 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 no o sea después de la primera guerra carlista lo abdujeron le pusieron a una inglesa que se ve que estaba bastante bien eso lo hace mucho muy recorrido ese lo pasearon por Europa luego la segunda guerra carlista lo trajeron aquí a que la dirigiese él pero ya ya no era Cabrera Cabrera ya no era Cabrera Cabrera ya no era Cabrera Cabrera era el Cabrera que sitiando a Madrid estaba me lo imagino montado a caballo enfadado porque no le dejaban entrar porque no había tropas de Espartero en Madrid la gente de Madrid salía y decir entrad que aquí no hay nada que aquí no tenéis resistencia y sin embargo don Carlos se negó a entrar ¿por qué? porque estaba negociando el matrimonio de su hijo con Isabel II que locura son cosas incomprensibles un embolado pero un embolado importante o sea ellos piensan en su familia eso es como con el rico del pueblo es igual cuando resulta que estaba todo un pueblo estoy muriendo efectivamente entonces bueno pues esto del cartonalismo pues no era ni más ni menos que digamos que una florecilla más del jardín que organizaron y que sigue pendiente porque yo no lo veo tanto a diferencia en el momento actual de España como como pueda aparecer en un principio y digo estas barbaridades estas barbaridades están sucediendo de otra manera en otros ámbitos cualquiera sabe que puede acabar todo eso en otros ámbitos pero barbaridades como estas a nivel político a nivel económico a nivel social están sucediendo es más útil porque vivimos en otro tipo de sociedad ahora es más útil sí pero es que hoy la gente no se da cuenta y yo veo la gente de 1873 de 1874 y anteriores de 1868 cuando la gloriosa que tampoco se daba cuenta y sin embargo esa misma gente que somos los mismos hoy estas cosas las dices y dices pero qué barbaridades pero qué barbaridades si te la están haciendo ahora igual igual en otros ámbitos pero te la están clavando igual ahora no ahora no hay los fusilamientos porque es que los fusilamientos que hubo en España durante el siglo XIX o sea espectacular el número o sea y además por cualquier vamos por cualquier tontería el exilio que hubo fue enorme y luego venían los exiliados y hacían lo propio con los que habían estado bueno 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 pero es que además traía las desamortizaciones que eso ha sido un latrocinio infinito vamos a hablar o sea a mí me parece que es la clave o sea yo creo que no hay que ser comunista hay que ser comunalista del comunal o sea no entiende lo que era el comunal no lo entiende no sabe en España no había proletarios claro no había necesidad el proletariado fue creado por ellos porque lo que necesitaban era era una base social descontenta para poder manipular claro y las fábricas que necesitaban mucha mano de obra en la época no pero es que además las fábricas españolas destruidas la fábrica buena plata por ejemplo de Barcelona que era pionera en el textil fue quemada y era una competencia directísima de Inglaterra de la industria de la industria textil británica fue quemada pero es que se quemaron hasta el 75% de los puntos de producción pasó lo mismo en América como en la guerra franco-británica para la dominación de España porque no se le puede llamar guerra de la independencia no se le puede ni se le debe llamar guerra de la independencia es que Napoleón era un agente un agente ingles o era digamos globalista si es que se puede hablar en esos no no lo creo yo lo que creo es que bueno que la masonería tenía dos bandos eran varias la masonería francesa no se podía ver con la inglesa ni con la no había tres pero pero había dos bandos pero luego entre sí se quieren mucho porque ten en cuenta que luego los grandes maestres de la masonería francesa se van a morir a Inglaterra pero pero lo que te digo tienen algo algo de necrófago esa gente claro es que son es que son satanistas y un satanista es que tú ten en cuenta que ten en cuenta que en Inglaterra te he dicho de la presidente no me acuerdo el nombre o sea tendría que mirarlo no lo sé pero el presidente o sea el gran maestre de la masonería francesa del siglo XIX se fue a morir a Inglaterra pero es que Cabrera Cabrera que yo siento gran admiración por Cabrera en la primera etapa de la primera etapa de Cabrera yo soy cabrerista digamos pero en la segunda etapa o sea Cabrera está enterrado en Inglaterra pero es que Marx está enterrado en Inglaterra todos todos Inglaterra todos ojo eh tienen algo y luego tienen algo necrófago porque por ejemplo en en Estados Unidos lo que tienen son el cráneo por ejemplo de Jerónimo conservan son raros son raros son rituales o sea como son las altas esferas los grados altivos eso no trasciende entonces los masones bajos no tienen ni idea dónde están metidos no saben sí pero ahora ahora el bisnieto de Jerónimo por ejemplo está reclamando el cráneo de su bisabuelo o sea todavía lo tienen se sabe dónde está también dice que le cortaron la mano a Perón lo has oído ¿no? un ritual sí 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 a Perón le cortaron la mano la tumba ¿cómo se dice? la expoliaron ¿no? le abrieron la tumba y cortaron la mano que parece ser que también es otro ritual satánico de la masonería ¿no? de la masonería sí sí pero es el caso que durante todo el siglo XIX en España o sea fue un 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 punto de experimentación del marxismo de comunismo de anarquismo de de liberalismo vamos o sea y luego te pones con con el expolio el expolio que ejercieron en en todos los ámbitos se llevaron hasta el subsuelo ojo eh hasta el subsuelo ¿qué te refieres? a las minas que les concedieron las minas sí 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 todo 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 no empezó o sea no hubo en España industrialización fue en Huelva fue donde empezó ¿no? y luego se quedó en nada se quedó en nada se inició en varios sitios pues en en Galicia hubo intentos en 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 la zona de Alicante en Andalucía también en Cataluña luego pues no sé la eh las comadas pues porque hacen frontera con Francia yo creo que sí entonces lo centraron en varios sitios y y los demás pues a fastidiarse pero Río Tinto por ejemplo en Río Tinto en Río Tinto eh la explotación de las minas conllevó eh por las formas las formas de extracción eh una mortandad impresionante pero el gobierno además defendiendo a defendiendo a los ingleses el gobierno español pero que no es un gobierno español es que en España no hay gobierno español desde desde antes del siglo XIX o sea desde Godoy o sea eh no hay gobierno español los otros serían mejores o peores pero españoles pero es que no hay gobierno español aunque tengan nombre español aunque tengan apellido español no son gobiernos españoles ni tenemos reyes españoles todos dependen de Inglaterra en todos los ámbitos y eso es difícil es difícil de de asumir yo entiendo que la mayoría de la gente eh eh no lo asume pero debe acabar asumiéndolo porque es literalmente eso lo que pasó eh si es como creen en la democracia cuando la democracia es un fraude vamos el arma el arma que utiliza Inglaterra para ponerse a los demás pero si eh 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 utilizan el arma que quieren por ejemplo las guerras del opio que hicieron en China es que defienden una cosa y la contraria o sea son los reyes del esclavismo y luego son los reyes de la libertad de los esclavos y luego pues no son los reyes de la droga y luego son antidroga o sea entran a todos es el comercio o sea ellos lo que están es la libertad de comercio la libertad de comercio eh suya claro claro sí 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 porque luego son archiproteccionistas eh es como China o sea yo me he enterado bueno sabía algo pero vamos o sea aquí China entra como le da la gana pero tú para poner una empresa en China resulta que tiene que tener un socio chino al 50% o si no entra el Estado o si no no sé qué y si tú exportas a China son unos aranceles brutales que te dobla el precio del producto y luego ellos vienen aquí bueno aquí al resto del mundo no me refiero a España y hacen lo que le da la gana y luego dicen uy China qué gente qué éxito el de China hombre aquí también tengo yo éxito claro es que usa las mismas formas que usó Inglaterra desde el siglo XVIII claro las mismas formas no sé si son solamente las mismas formas no más sino además si son además las mismas manos sí yo creo que sí yo creo que que la élite globalista va pasando no sé cómo llamarlo su centro de acción antes era Estados Unidos pero ahora China yo creo que China la dejaron como en hibernación ¿no? porque cuando dejaron de apoyar a Chiang Kai-shek ganó Mosetún ¿no? y dijeron bueno vamos a sacar del concierto internacional China 40-50 años ¿no? para cuando nos interese y claro o sea China no era nada nada se morían hasta el hambre y dijeron bueno ahora sí ahora sí ahora vamos a empezar y vamos a trasladar todo a China porque no nos interesan países fuertes como Estados Unidos ¿no? o sea Estados Unidos ha estado bien para acabar con Europa pero ya no no queremos un Estados Unidos muy fuerte entonces ahora hundimos Estados Unidos y vamos a subir China yo creo que ha sido eso lo que ha pasado pues es probable o sea eso ya ya son cosas que a mí personalmente se me escapan pero me llaman la atención o sea sencillamente me llaman la atención o sea ¿qué sentido tiene que le permitan a China hacer lo que no hace ningún país? o sea la organización esa mundial del comercio y todo eso tú ¿no te dejan hacer eso? o sea si tú un país con esos sueldos que tiene y esa cantidad de población le permites hacer eso y encima lo financias pues es normal que en 20 y en 30 años sea la primera potencia es que es lógico por lo menos económica claro y luego claro que ellos aguantan todo ¿no? ellos aguantan todo ya sabes o sea parece que es como una sociedad digamos no sé cómo decirlo como muy grupal ¿no? o sea poco individualismo entonces ahí el gobierno manda aparte claro han estado 40-50 años de comunismo pero mira mira a Europa como ha resurgido Europa ha resurgido pero ellos no ellos están ahí que no levantan cabeza a nivel social ¿no? a nivel económico sí pero pero a mí me gustaría vivir en China ¿eh? o sea que tengas una cartilla que te pongan puntos que son unas cosas vamos es que eso no te quiere poner a nivel global que no pagas una moneda y te restan puntos o sea ¿qué es eso? o no pagas una hipoteca y tienes una cartilla y te vas restando puntos o te vas sumando y si te quitas no puedes viajar no puedes no sé qué no puedes pedir un crédito así funciona China imagínate eso lo desconocía desde luego es impresionante impresionante yo creo yo creo que hay hasta anuncios que te ponen la gente que tiene poca puntuación ¿no? me parece con la cara ¿eh? o sea lo de la risa vamos bueno pues ahí nos veremos en breve sí sí está claro pero yo creo es demasiado yo creo que es muy amplio sus objetivos yo creo que es demasiado lo que pretenden aunque yo creo que bueno también lo que está pasando ahora puede ser un momento de oportunidad para el mundo hispánico claro sí 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 por supuesto eso pienso yo pero tenemos para eso tenemos que agruparnos y tenemos que animarnos a actuar primero lo que yo digo siempre acabar con la leyenda negra si no acabas con la leyenda negra no haces nada porque la leyenda negra es el complejo que tenemos de que somos diferentes de que somos inferiores de que las cosas no nos salen bien de que sí somos muy buenos pero al final no conseguimos nada mientras acabamos cuando hemos sido vamos el culmen ¿no? o sea se le ha habido la sociedad como la monarquía hispánica antes no no la vi donde mejor se vivía a principios del siglo XIX era en Lima sí 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 porque los pudientes de aquí de la península se iban a Lima y se iban a México cuando tenían necesidades de especiales de de una medicina especial o algo o sea que los mejores profesionales estaban en México y estaban en Lima ahora sí en México la llamaban la ciudad de los palacios ¿ah no? bueno y tú ya sabes sí la ciudad de los palacios con un poder económico que ya lo quisieran para sí no sé cuantísimo con un vamos por favor y lo que es hoy Lima que circulaba o sea tuve reales de ochos con resellos de África de 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 Siam de de China de todo el planeta entero de todo el planeta o sea y además en Asia decía no no plata española no solo comerciamos solo aceptamos plata española así nada y la gente no lo sabe eso le suena pues una cosa del real de A8 y todo eso es una cosa arcaica ¿no? ¿qué será eso? ¿no? ¿qué será eso? sí y luego tú tú ves que hasta Estados Unidos bueno sí Estados Unidos primero se independizó por España gracias a nosotros está claro pero además o sea aportando armamento aportando textil aportando ejército aportando absolutamente a cambio de nada a cambio de nada porque la deuda que contrataron no la pagaron jamás claro y nunca no no nunca pero es que a vueltas de esto dicen y entonces tú te quejas de lo que hizo Inglaterra en América y no te quejas es que no tiene comparación es que no tiene comparación es que los ejércitos ingleses en Norteamérica eran ejércitos ingleses y es que los ejércitos separatistas eran ingleses también eran mercenarios eran mercenarios pero y que sucedió en la América en España en la España americana que los ejércitos estaban compuestos por nativos los ejércitos nacionales estaban y los ejércitos libertadores estaban compuestos en una medida impresionante de ingleses y la oficialidad la oficialidad la marina o sea la armada que fue de Santiago a a Lima a Lima sí sí era inglesa totalmente bueno 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 de escándalo de absoluto escándalo claro es que toda toda la gente que se todos los oficiales que se quedaron en el paro digamos después de la guerra napoleónica no solo los oficiales había banderines de enganche en las principales ciudades inglesas para trasladarse allí y curiosamente los que no fueron ¿sabes dónde fueron? a Nueva Zelanda y a Australia en los barcos esclavistas es que es la marinera sí 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 es que no saben lo que hablan cuando hablan de Inglaterra que es la democracia que madre mía pero si solo hay que revisar o sea solo como empezó ya con Enrico VIII que era una mala bestia porque eso eso ningún rey europeo hubiera hecho lo que hizo él ¿no? pero escucha es que luego resulta resulta que te vas a Nueva Zelanda y yo es que yo he ido ahí porque tengo una hija allí y entonces me llevó a conocer aquello y y y me llevó al puerto donde llegaban los ingleses y ahí se sube una pendiente bastante pronunciada y arriba del cerro pues hay una placa de bronce que se ve a unas señoras bien vestidas no sé qué y dices los pioneros y los pioneros si venían en plan de esclavo todos claro claro todos pues bueno me lo presentan allí como bien vestiditos y toda la historia ¿sabes? sí, sí pues me los imagino subiendo a aquella cuesta y me los y me los imagino me los imagino en el viaje que se pegaron los que morirían en el viaje desde los que los que el viaje que se pegaron desde Londres hasta Nueva Zelanda metidos en cajones de dos metros de largo por cuarenta centímetros de ancho y cuarenta de alto madre mía qué salvajes ojo ojo son tremendos a los propios ingleses con lo cual lo que nos han hecho a nosotros no tiene importancia el negocio el negocio no todo eso viene de lo que hemos hablado para mí del protestantismo ¿no? como da igual no tienes que hacer obras para salvarte pues sí yo creo que la culpa la culpa la tiene Carlos primero de no haberse pelado a Lutero claro tenía que cortar la cabeza Lutero Lutero lo que trajo todo no se puede ser tan honesto mi querido rey Carlos no se puede ser tan honesto o sea él defendía la legalidad o sea cuando hablan por ejemplo de que Felipe II o que era un tirano no era era el monarca era el señor natural ¿qué? o sea lo presentan como si hubiera invadido el país y hubiera puesto ahí una dictadura el señor natural era él solo tienes que ver la legislación claro pero es que claro la tiranía en América la tiranía en Flandes todos son tiranías son tiranías es lo que hablamos de la legalidad eh y no hay más y además existen las comparaciones que lo que tienes que hacer es comparar o sea tienes que ponerte en el momento es que es algo yo leí hace poco y tienen razón dicen que la historia no es historia si no es comparada y es verdad o sea tú no entiendes tú no puedes saber solo de la historia de España porque te quedas en el aire claro porque llegas si tienes los que actualmente no tienen el 90% de la población aquí en España no tienen noción de idea no tienen noción de historia pero el que tiene algo de noción oh es que esto es inadmisible esto es inadmisible en el siglo XXI claro pero tú ponte en el siglo XVII ponte en el siglo XII y compara además lo que te ha pasado aquí con lo que te ha pasado en Europa compara compara quieren poner al mismo nivel la persecución de las brujas en España con las de Alemania eso es como 13 brujas en España fueron a la medida como si pones pones la ofraxia de una barca con la ofraxia de un trasatlántico una flota o sea pues pobrecilla pero es que eran 13 y habría que ver si no habían hecho alguna maldad también porque eso de que eran santitos no 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 lo que sucedía en aquellos momentos es que el asunto de la brujería estaba pletórico por toda Europa pletórico por toda Europa entonces estaban en Francia en Alemania en Inglaterra estaban matando miles miles de brujas pero claro como ahí no escribían nada pues no se saben miles y entonces resulta que bueno pues ese fenómeno se filtró y en el norte de Navarra se dio un caso de brujería que cayó en manos de la Inquisición y el Inquisidor aquel pues estaría yo que sé pensando en las en la Batueca y les condena a muerte el Inquisidor de Logroño una vez hizo eso mandó una investigación y ya nunca más hubo ese trato hubo juicios a brujas eso sí hubo juicios por brujería eso sí pero lo que lo que hizo la Inquisición a partir de aquel momento fue condenar a esas mujeres o a esos o esos hombres responsables de supuesta brujería a un tratamiento médico o en el peor de los casos a cuatro tortas pero es que lo que no entiendo es que en aquella época no te metían en la cárcel te daban azotes porque es que no tenían dinero para hacer cárceles y menos para mantenerte claro y no o sea y sin embargo resulta que van y se hacen hacen algo sobre la brujería y de qué lo hacen sobre el caso de Zugarramurdi pero palurdos pero si es el único el único caso el caso de Zugarramurdi es el único caso que conllevó muerte por persecución de brujería en España el único en el mundo o sea en América en América también hubo persecución de persecución de brujer o sea que no se puede decir tal cosa o sea hubo juicios por parte de la Inquisición a algunos acusados de brujería y las sentencias eran esas o sea está chalao claro y lo derivan a un médico o tal o este está solo medio chalao y se va a llevar cuatro leches que vas a ver cómo se le va la tontería y así y así se acabaron todos los casos de brujería de la Inquisición no hubo más no hubo más historia pero claro Zugarramurdi y el caso de Zugarramurdi es que suena como Zugarramurdi ¿no? suena una cosa yo tengo canas ¿cómo se me van y me dicen canoso? bueno o sea canoso será ángel pero yo yo tengo canas ¿eh? pero no es lo mismo digo yo claro claro sí sí no por supuesto es que no claro es que no es lo mismo una guerra que la gente muere en el campo de batalla o una guerra que bombardean y te matan cientos de miles de habitantes con la aviación ¿no? claro no se puede comparar no se puede comparar no se puede comparar es que la gente no no conoce la monarquía vamos yo me centro en la monarquía hispánica ¿no? porque es es hombre es algo que pica es lo que es lo que pica es lo que hay que conocer claro hay que conocerlo pero hay que conocerlo de forma comparativa claro yo por eso yo llevo desde que me prejubilé allá en el pleistoceno pues me dedico a estudiar historia y a y a acumular datos y a y a ordenarlos y a y a difundirlos porque es que es que es que es lo que hay que hacer y la gente que te dice ¿y para qué me sirve la historia? la historia te sirve para ser libre es que es básico es que si no entiendes tu pasado bueno siempre es lo mismo ¿no? para 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 tener un futuro tienes que entender tu pasado es que si no lo entiendes no tienes identidad no tienes identidad no ves nada tienes y tienes que debes tener capacidad de discernir que esto está mal esto está mal hoy pero hace hace un tiempo no es como yo por ejemplo pongo de ejemplo oye antes estaba era normal pegar a un niño en el colegio era normal y sería inadmisible pues sería inadmisible pero los profesores de hace 30 años eran salvajes eran no pues bien a mí a mí mis profesores me han tocado la cara en más de una ocasión y recuerdo uno en concreto que nos puso a toda la clase en fila y nos fue dado un guantazo a todos ya había a veces recuerdo de ese hombre claro a veces daban paliz pero es lo que se estilaba es como quemar en la hoguera pues era una forma de ejecución no es que lo hiciera la inquisición solo era una forma de ejecución era una salvajada pero era una forma de es que la ley civil la ley civil lo hacía efectivamente la ley civil lo hacía y además lo hacía nada más quemar y justamente la inquisición surgió para controlar los excesos claro pero claro la gente oye la palabra la inquisición y se sulfura y dice oh va de retro ojalá la tuviésemos hoy nos libró de la guerra de religión eso fue horroroso horrible lo de la guerra de religión horrible pero mira que somos malos que empezamos hemos empezado hablando del cartonalismo y estamos hablando de la inquisición va todo unido es que saltan unas cosas a otras oye que empezó el desmadre ha ido a más ha ido a más y empezó hablando de Lutero de la inquisición todo eso y se fue desmadrando y pues hasta hoy pero bueno la labor esta que hacemos yo creo que es fundamental y cada vez hay más yo creo lo que tú dices es que el hispanismo está creciendo mucho y es la única forma que tenemos el crecimiento tiene que ser exponencial o sea ahora mismo se está multiplicando pero no nos basta tiene que ser exponencial yo sé que es muy poco pero bueno es lo que tenemos por ahora no es suficiente es minúsculo lo que pasa es que casi que antes era inexistente antes era inexistente antes éramos cuatro chalados o sea tú date cuenta tú date cuenta que ahora se ahora se oye hablar de de lo decir a los libertadores agentes británicos eso es un concepto creado por mí sí 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 claro sí sí cuando no me leían a más que yo y ahora digo coño eso me suena es que estos medios son maravillosos el que quiera verlo aquí está para que lo vea aquí está y antes lo podías no había sí sí y ahora es bien fácil ¿no? por lo menos una noción a ver si a ver si se divulga también en vez de guerra de la independencia guerra franco-británica para la dominación de España porque es que es que es eso insiste sobre el tema si el tema es hablar vaya vaya que insisto la verdad que dentro del hispanismo el nivel también intelectual tampoco va muy allá por lo menos de la gente así más yo lo digo por mí que yo sé muy poco yo prácticamente no sé nada ¿no? pero el nivel no es muy allá tampoco y a mí me parece que ya estos vivos hay algunos vivos que son muy vivos ¿no? o sea veo ya una cosa ya también de mercado más que de ideas ¿no? no me fastidies no me fastidies no digas eso yo más o menos tengo trato con algunos y yo los veo gente normal ojalá ojalá y que van con un mismo objetivo ojalá porque nos hace mucha falta aquí quien ha abierto camino es el Mirarroca eso está clarísimo que aquí quien ha abierto camino es el Mirarroca que eso está clarísimo aquí es el Mirarroca es un puntazo y están saliendo están saliendo más más gente por ahí de nivel en fin reconocidos es que la gente los catedráticos son muy vagos o sea tú entras en la página del canal de YouTube de la Rola Academia de España no sé si tienen dos mil suscriptores tienen ahí si tienen vídeos interesantes pero tienen muy poco ¿por qué no trabajan? me explico ¿no? ¿qué les cuesta a una persona que está todo el día dando clase y que tiene las ideas clarísimas ¿eh? hacerte un curso entero de 10-15 capítulos ¿no? porque están mediatizados es como los medios de comunicación están absolutamente mediatizados o sea dependen del extranjero dependen de Inglaterra son agentes británicos o sea literalmente si si además tiene Martínez llamarán Jiménez pero son agentes británicos entonces los agentes británicos están copando todos las capas de poder lo que hay que hacer es aventarlos de ahí ¿cómo se aventan? pues eso que sea otro que lo diga porque si lo digo yo igual acaban metiéndome en la cárcel ah no ten cuidado tío no no pero digo que yo tengo esos sentimientos que si los expreso me pueden meter en la cárcel hombre es que con un traidor que se hacía pues se le fusilaba por la espalda y ya está no hay más no hay otra sobre todo de cierto nivel ¿no? porque o sea si un ministro o gente que tiene un puesto de tanta confianza que es un traidor ¿qué solución tiene eso? no tiene otra ah bueno ya llegará bien bueno ¿esto está grabado o no? sí, sí lo estoy grabando sí el otro día fue esto sí está aquí en el problema ya llevamos una hora y doce bueno pues oye yo creo que para los que lo miren ya es suficiente por hoy no muy bien porque ha sido oye un resumen como 80 minutos sobre el cantonalismo está muy bien ¿eh? para hacerte una idea bastante completa del tema ¿eh? sí bueno si lo consigo me doy por satisfecho porque mi trabajo me ha costado no, no, no no me traigo pero es que si me dices no, es que da una charla da una charla sobre el cantonalismo pero sin notas o sea no puedo no, no puedo es mucho porque es que es lo que te decía al principio es una sucesión tan continua de cosas ¿por dónde meto la cuchara? si es que no hay sitio es que te quedas loco ¿eh? o sea el cantón de no sé qué de Salamanca me hubiera gustado quién estaba detrás de esa gente ¿no? tratarlos en persona ¿no? por curiosidad ¿no? yo creo que no lo hacían ni no sé no lo entiendo no ahí está pero la gente estaba claro que era élite ¿no? y al ser independiente subían de iban a tener más poderes más ricos eso está claro las élites pero un tipo de ahí de un pueblo de Toledo pero pueblos hay algunos que yo la primera vez que los he escuchado he sido estudiando esto ¿alfalde de un pueblo de Toledo? ser independiente Camuñas Camuñas el tío Camuñas a mí me suena que era como el hombre del saco que era el tío Camuñas ¿no? a ver eso no lo conocía no pues Camuñas aún se oye pero es que aún igual tiene es que no sé cuántos habitantes tendrá pero me suena que es relativamente pero hay otros hay otros que deben ser como mi pueblo ¿sabes? que tiene 70 habitantes es increíble el cantonalismo es que es es inaudito yo creo por lo menos ahí yo creo que lo que te iba a decir antes y ya cerramos fue el broche de oro desde la desde la constitución de Cádiz ¿no? porque yo creo que luego la restauración no fue el desmadre de antes ¿no? o sea no era un régimen bueno pero es que lo de antes era una cosa pero date cuenta lo que trajo luego la restauración ya, ya, ya pero bueno mira es que no hay por dónde pillarlo es que no hay por dónde pillarlo pero es que no hay por dónde pillarlo hasta hoy no, no claro es un proceso que lleva 200 años evidentemente yo es que me quedo con el antiguo régimen yo no quiero saber nada de Revolución Francesa de Constitución de Cádiz o sea me parece una tradición ponerte a hacer una constitución cuando tienes el país invadido o sea lo más urgente es hacer una constitución cuando tienes el país invadido eso que es yo claro lo que te decía algún día ahí va todo todo el mundo a sacar tajada bueno yo voy a una junta a ver qué saco ¿no? pero ¿sabes quién sacó la principal tajada? y sé que va a soltar va a sentar ya estamos pues sí Inglaterra Inglaterra claro no te cuenta que Fernando VII al final pagó a Inglaterra no sé cuantísimos millones del endeudamiento acometido por las Cortes de Cádiz es que es increíble y no lo podían hacer una recencia desde el principio no lo entiendo o sea si el cardenal Cisnero fue regente y hubo cantidad de regentes en España ¿por qué hicieron esas juntas y esas historias que cada uno iba a lo subido porque todo estaba manejado por Inglaterra pero en la mano de Cádiz cuando el duque de Wellington cuando el duque de Wellington desembarcó en la Coruña la gente se preparaba a la guerra contra ellos porque en definitiva el duque de Wellington iba en una armada que estaba dirigida a atacar Buenos Aires a última hora resulta que en vez de atacar Buenos Aires dicen no ahora somos amiguitos de España somos amiguitos y vienen y él se pone como comandante general de las fuerzas españolas es incomprensible yo tampoco lo entiendo eso no lo entiendo el que más manda el duque de Wellington Iván y de Dan el ducado de Béjar y creo que se llevó también cuadros de o sea de lo que había robado creo que dijo Fernando VII no, no, no devuelvas quédate con eso eso para ti y creo que en su palacio de allí no sé si tiene de Velázquez o no sé cuántos cuadros tienen de todo Fernando VII y bombardeando bombardeando ciudades que no tenía enemigo pero tenían industria por ejemplo en Salamanca es que a raíz de ahí luego las guerras lo que llamamos guerras carnistas madre mía es que ¿quién sale vivo de todo eso? salimos bastante duros terrorífico terrorífico todo el siglo XIX terrorífico pero la gente tiene que estudiar justamente el siglo XIX por favor que estudie la parte anterior pero también tiene que entender lo que había antes para que compare ¿no? efectivamente por favor que también estudie era pues el cura este con la sotana grasienta el otro el noble con el culo así de gordo no hacía nada y no era eso para nada no era eso entonces tiene que saber lo que era el antiguo régimen y luego comparar lo que tuviera del antiguo régimen con lo que vino luego a ver con qué se queda y que miren que miren tu canal y que miren el mío también a ver si se me crece un poco que el mío está muy por debajo del tuyo lo anuncio lo anuncio ahí en comunidad lo que voy a hacer en Hijos Bonicos voy a sacar un nuevo chiquitito para anunciar estos vídeos que hacemos y de paso anuncio el tuyo es complicado el empezar es bien complicado es bien complicado sí, sí bueno pues ya no te quito más tiempo ya yo creo que has quedado bastante bien ¿no? bueno espero que la gente no acabe cansada de nosotros no, no no, crea esto es el principio esto va para largo tiene que tener paciencia bueno te salgo venga un abrazo un abrazo vale adiós ch�s chien chien Gracias.